Bienvenidos sean de vuelta a SatoGP Loco Chutumor, te vemos con Left Strange Border on the Storm Y bueno, ya estamos iniciando el capítulo 2, como pueden ver la animación ha cambiado, ahora el lugar está en llamas Como ustedes ya saben que pasó en el último capítulo, Rachel le dio un ataque de pánico, bueno un ataque de ira Después de que descubrió que su padre tenía un amante, quemó la foto que era de él y de ella cuando estaban jóvenes Se hizo que un incendio cobrara vida aquí, aunque fue culpa de ella, le voy a decir sincero Episodio 2, vamos a iniciar el episodio 2, Un Mundo Feliz Vamos allá, no lo he iniciado, o sea ustedes saben que cuando estaba iniciando se puso eso de cuenta regresiva que iba a iniciar el capítulo No lo han visto, si esa es una mierda que haya pasado, no sé cómo puedo evitarlo Pero ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora en este capítulo, joder Voy diciendo que no sé nada, no sé nada, qué va a pasar, ay Dios mío por favor Lo bueno es que todavía no sabemos nada, lo bueno es que sé que hay como por lo menos dos juegos más de Left Strange Uno que es de una precuela de la 2 y la 2 La verdad a mí me impacienta para saber qué es lo que ha pasado entre Rachel y Chloe Para poder saber más de esta historia muy bonita que es de ella De cómo fue su vida antes de que Max volviera a la ciudad, antes de que toda esta mierda pasara Me hubiera gustado saber qué es lo que hubiera pasado Así que vamos a esperar a que cargue porque cuando está en ventana se carga poco No me digas Oh yeah, y ahí está Frank Lo sé No lo sé Pero aún así se preocupó y te buscó Y ahí está su padre Típica historia que he visto antes Y aquí empieza el incendio La última vez que vimos fue que esto pasó Oh no, esto es feo Oh Dios Estamos con el director Wise, ¿verdad? Vale, están en una reunión por lo que ha pasado, ¿verdad? Nosotros nos escapamos de la escuela y seguramente van a culpar a Chloe Porque ella es más trinching... Sí, ahí está Según te lo van a culpar Hola Ya, todavía tengo mi chaqueta de Firework Vamos a seguir Uno de ustedes aquí es nuevo al proceso de disciplinaria de Blackwell Y el otro es todo muy conocido con ello Blackwell's code de conducta es construida en una fundación de respeto mutuamente Meant para formar un ambiente conducido a la educación y la educación Cuando ese respeto... Ok, hora de revisar la realidad Y le confesaste Sí, eso es lo que ha pasado No Mierda No decir nada Que no diera problemas Es una pregunta retórica Que no diera problemas, seguramente Ni una Ni una Ok En el momento en que estés no capaz o no dispuesto a hacerlo También nos acordamos que sería pertinente Reassistir tu estatus futuro en la Academia Mierda ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo testigo? Ya eso lo hice porque quería reflexionar ¿Cómo? Yo no tengo las drogas, no las compré Ja, no tengo marihuana, no la compré Ajá, lo defendí, no lo dejé Lo estaba protegiendo Es cierto Aunque todos los padres dicen eso ¿Qué actos? ¿Calmar a mamá? ¿Calmar a Wells? No sé Si calma a mamá Puede que ella Bueno, intente dolerse Y si calma a Wells De seguro se vuelve la loco Acá creo que es mejor que Las padres se calmen Y hablen correctamente Mamá, sabes que esto es todo maldito ¿Cierto? Estoy empezando a suspectar eso Ah, mierda Debe haber dicho Wells Me siento que te sientes así Pero tu comportamiento maldito de tu hija Es real Y serio Y todavía Incluso con tu registro profundo disciplinario Ms. Price No necesitamos discutir nada Vale Ya eso Intentaba entrar Mierda 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 ¿Ves? ¿Ves? Chloe estaba afraid de que me hubiera en problemas o maldito Así que ella vino conmigo Pero solo para mantenerme segura ¿Es en serio? Claro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hiciste nada Exacto Mierda 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 Lo siento Lo siento Lo siento Venga ya Venga ya Mierda Price Mierda Amber Una de esas chicas better start telling me what actually happened Oh rayos Oh rayos Oh rayos Mierda 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 La verdad es que no me convencí a Chloe de que me abrigo, pero prácticamente la forzé. Mierda 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 Estaba sentada angustia Y maldita Mierda Mierda De vivir con la perfecta imagen que todos esperan de mi Digo a Chloe Si no me hubiera venido conmigo Puedo hacer algo locale ¿Como qué? Grafiti Alcohola Quizás incluso Abuse a marijuana Mierda Gracias a Dios Pero solo es porque Chloe estaba allí Ella me miró por mí Incluso después de que la asusté Le dije que la asustaría por todo si no viniera a la vez Sabía que sería fácil Dividiendo todas las prejuicios contra ella Uh... Ahora... Esto es una locura Lo que le dije Si te das asustado por esto Estás en problemas serios Serios Problemas Serios Si yo, tener un record perfecto en Blackwell No 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 Ok esto es una mierda Rachel Pero por favor Ya estamos jodidos Si tú ya tienes un futuro Bueno un futuro que no vas a ver Pero ya sabes a lo que me refiero Maldita sea Mierda, ¿por qué el perro tiene que ladrón hoy día? Uy, 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 eso no Eso no, es su vida, es su vida eso ¿Qué? ¿De qué se ha vuelto loco? La obra es... La obra de esta noche ¿De qué se ha vuelto loco? La obra de esta noche ¿De qué se ha vuelto loco? Victoria Chase Oh, no, 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 no Puta madre, no ¿Qué? ¿Qué fue eso, Mrs. Price? Chloe está desesperada por su amigo Pero nos estamos agradecidos de que no va a ser indudablemente aburrida por lo que sucedió ¿Qué? ¿Qué? Hay mucho de la culpa que se ha vuelto Chloe's future at Blackwell will be discussed next Unless you had something to add first, Mrs. Price Mierda Vale, perdónenme porque ha pasado una miércoles, me han llamado y no pude evitar la llamada Así que, como estaba diciendo, acá creo que ya tenemos, ya sabemos que tenemos que hacer Tenemos que cargar con la culpa ya que de todos modos nos van a expulsar Porque como ya han visto en Left Strange 1, ya nos habían expulsado Así que, vamos por ello Vale, aquí vamos, ya sabemos cómo hacerlo Get your head out of your ass, Wells Chloe ¿You seriously think yesterday was little Miss Sunshine's idea? Miss Amber has accepted her responsibility ¿No tienes la slightest idea de cómo esto funciona? ¿You don't wake up one morning and decide to be an outlaw? You need prior, you need training Rachel confessed, are you calling her a liar? Confesar que es una buena actriz I confessed to thinking she can act like a mother fucker You just bought her crap, hook, line and sinker You don't have to do this, it's okay, really No me digas que tengo que hacer No me digas que hacer, no soy uno de tus sycophants Yo soy un soledad, y eres un pequeño Red Riding Hood Bienvenido a la casa de la madre, chica Chloe, esto no puede ser tú Lo siento por hacerte ver mal Uy, 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 ya la cagamos O sea, para nosotros no, o sea I've heard enough Rachel, you were clearly trying to cover for your classmate I appreciate the motive, but I appreciate honesty more Is that understood? Yes, sir You will not be removed from the plate Was that so hard? Thank you Yeah And Ms. Price, I came into today's meeting Planning to suspend you for the rest of the school year With a chance for reinstatement in the fall And now? You are expelled What? No I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker You may wait outside my office until he arrives Mierda That is all Good day, Mrs. Price Mr. and Mrs. Amber Right Vale, ya sabemos que de ley van a expulsar a Chloe Ya lo sabíamos desde ley ya Pero al menos nos fuimos con la frente en alto Y ayudando a una amiga Que no, me digan que no I'm sorry Nothing to be sorry Meet me at the junkyard later You bet Macho, adios I didn't get the chance to introduce myself I'm Joyce Mrs. Price I'm Rose This is James I'm sorry we had to meet like this No, I'm sorry I'm sure for you this is an unusual circumstance Yeah Ya, ahí está Skype Bueno, Skip Vale, ahora se me viene una tremenda bronca Maldita, se me viene una puta bronca Lo sé Venga, saquemos nuestras cosas También para mí, amigo You're gonna be missed Bueno I don't really care about any of this shit Except my secret stash Might as well grab my emergency joint while I'm here Ok Vamos a ver Tengo una foto Ah, no Me sento ya Deberes Mirar Ya sé cómo funciona No sé qué sea esto Firma ¿Qué es esto de la firma? A ver ¿Qué es esto de la firma? Chloe Purse Diez At most Ok, vamos a medir algo más Expelled It's starting to feel real Me lo imagino Carabato I had big plans for adding to this collage Oh, well No sé Es una miércoles Ah, foto De un gato Dad got Bongo from the rescue shelter Then he got run over by a car Moral of the story No one's ever really rescued Me lo imagino Salva a un gato de ser atropellado Y lo mata a un coche a su padre Ok, llevémoslo Pobre gatito Seguro ya está muerto Ya Ok ¿Qué más cosas podemos llevarnos? Deberes ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Ya me lo imagino Chloe Purse Trabajo de química 17-1 Insuficiente Chloe Como no me empieces a esforzarte más Vas a suspender mi asignatura Últimamente tus resultados No demuestran En absoluto el potencial que veo en ti Sé que puedes hacerlo mejor Esa era de la maestra, ¿verdad? Vale ¿La vamos a tirar así, tira a la basura? Me lo imaginaba Ok, a ver ¿Qué más hay? Garabatos No puedo hacer nada más Taquilla La taquilla de al lado A ver estos libros Me lo imaginaba Vale El libro de química ¿En serio? ¿Lo vas a tirar? Más libros No sé si el taquilla de acá al lado Lo que dice taquilla acá Mirar Solamente me dice mirar Haber a Justin Como mi vecino de al lado Era Una de las pocas No Puedes Puedes En este lugar Ok Y las firmas Ya puse Este que es Hmm Si Chloe Deja a Blackwell A las 11 de la tarde Haciendo 100 miles ¿Cuánto tiempo Tiene que ser Como tú Tan largas Como puede Esa mierda No me recuerde Odiaba geometría En mi escuela Lo odiaba Nunca podía ser bien De esas preguntas De tal kilómetro Tal kilómetro ¿Qué es esto? ¿Inglés? ¿Estamos aprendiendo inglés? Debería escribir un poema para marcar la ocasión. Algo con... Imagencia. Absolutamente. Positivamente el mejor concerto de 2008. Es tan malo que es hora de ir. Ok. Adiós al Metal. Ah. Hmm? Recuperar. Es para el alijo de droga, no? Ahí ponías tu alijo. Finalmente. Lo que realmente vine aquí para. Ok. Vamos a recuperarlo. Ok, vamos a ver. No creo que esté mirando, no? Ah. Jack. Oh yeah, porrito. Espera. What the hell? Damn it, Justin. Ah, que dice? Chloe, oye. He pillado, prestado tu alijo. Causa... Causas de fuerza mayor. Ya sabes, te lo devuelvo en la semana que viene. Sin falta, Justin. Hijo de puta. Si, no creo que te vayan a dejar. En serio? Uh... Bathroom. Y luego salgo. Cool? Ok. Pero intenta hacerlo rápido, ¿no? Ok, tranquilo. Iré al baño y me largo. Ay... Donde inició todo. No me digas que en serio vas a hacer un desastre aquí. Oh rayos, en serio lo va a hacer. La puta madre, va a hacer un desastre aquí en serio. A ver que vas a pintar acá, a ver. Insu... Ardyn... Wiles. Insuficiente, Wiles. jaja. Ha pintado todo el baño. Square Enix... conquisto no. Busca. Peca en ella. Ha pintado todo el medio. altefford esc muchísimo. El toque ignora, David. Yo... Es de verdad, no, que corazón genia... El agua del頭 no me hace un desastre. Pero a ver que no hay duda acostumbre. Pero viene en mi caso. Lo que se vuelve a hace un desastre. Vale, aunque no lo crean... Aquí es donde comenzó toda la historia de Left Strange 1, Rachel, a ver cuánto vas a pintar, porque acá la última vez que no estuve, no creo que hayan pintado todo, ¿no? O sea, no hayan arreglado todo limpiando, ¿no? Left Strange, War from the Storm, episodio 2, un mundo feliz. A ver qué vas a pintar acá, Lloyd. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, yeah, un águila. No, no es un águila, es un ave fénix de Orlando, ¿verdad? Espero que les guste todo lo que he pintado, amigo. Ya he hecho del baño. Victoria, te va a gustar lo que hice en el baño. ¿Te gustó eso? Púdrete, Victoria, en serio. Aunque era solamente una chica enjueno, hasta la ingenuidad no tiene, no tiene, ¿cómo se llama la palabra? Perdón. Ah, el típico viento. Después de la última vez que intentamos salvarlo a todo el mundo con este viento de miércoles que hizo que volviera un huracán a esta ciudad. Una cabeza de Yeti. Nunca he visto uno. Ese es su amigo, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Hasta luego, Skip. Hasta luego. Que te vaya bien en la vida, amigo mío. Uf, esto se va a poner feo. Y ahí está nuestro padrastro. Parece que David está aquí. Genial. ¡Rachel! ¡Guau! A ver qué dice. Mira, aquí tienen un montón de mensajes. Voy a terminar que... De que lean para leer todo completo. Porque no tengo todo completo de esto, ¿no? Porque hay un montón que están parpadeando. A ver, a ver, a ver, a ver. Más arriba. ¡Joder! Han estado hablando un montón estas chicas. He conseguido entrar en casa sin cruzar con mis padres. Sin cruzarme con mis padres. Ole. Has nacido para ser espía. Se te... Sé que... Se te da bien saltar los trenes en marcha y tal. Tía, seríamos... Seríamos el equipo perfecto. Ningunos prismáticos se te resisten. ¡Ja, ja! Y tú, mientras haciendo de infiltrada y desmayada. ¿En serio? ¡Lol! Ha sido un día inolvidable. Algunas cosas fueron una mierda. Sí. Debes... ¿Sabes que no es una mierda? ¿Qué? Tú. Tú tampoco. Ya. Vamos a... Vamos a sobar. Que mañana tenemos cita con Wilds. Sí, por mi culpa. Merece la pena. Puto Wilds. Esta reunión ha estado la tira de mal. Eres la tira de... La tira de rara. ¿Y tú? ¿De verdad qué pasa? ¿Qué pasa? Lo... ¡Merda! De verdad que no pasa nada. Lo de ayer mereció la pena. Vale. Hay más mensajes, al parecer. ¡Uy! Tengo un montón de mensajes. No. No de todos. Solamente de... De la parte de arriba de Wilds. ¿En serio tengo un mensaje de Wilds? ¡Uy! ¡Uy! Estimados miembros de la comunidad de Blackwell, se ha detectado un incendio forestal en las proximidades del parque estatal de Culmination, que está propagando rápidamente. La vigilancia forestal de Arcadia Bay de momento no considera necesaria una evacuación, ya que el campo de Blackwell no se encuentra en la zona, por lo que se cree que avanzará el fuego. Les ruego precaución en los desplaciamientos del campus. Durante este fin de semana, el profesorado pasará por allá en la... alto la puntualidad en actividades deportivas y extraescolares. ¿Ok? Sistema de alerta FBA. ¿Qué? Vigilante. Aviso de incendio. Vigil... Somente es esto, ¿no? Vigilancia forestal de Arcadia Bay. Arcadia Bay, Oregon 2.2 de la... sábado 8 de mayo de 2010. ¡Guau! ¿Es en serio? ¿2010? Incendio forestal de clase D activo y sin controlar. Se juega precaución. Consulte las noticias locales sobre la posibilidad de cartas de carreteras. Ok. Elliot. Creo que estará más abajo, ¿no? Esto ya todito lo vimos. Lo que está parpadeando es lo que no leímos. A ver, ¿dónde está lo que está parpadeando? Está más abajo, ¿no? Acá está. A ver, dice... Hostia, ¿has visto el mensaje de Wild sobre el incendio? ¿Está bien? Sí, ¿y tú? Sí, estoy en mi hábitat. ¿Quieres quedar después de la tempestad? Amigo, te voy diciendo, Elliot, que no vas a conseguir nada con Chloe. Ni siquiera lo hemos visto en el F-Strange, ¿ah? No lo hemos visto, ¿no? No me acuerdo. Y mamá. Joder, tenemos un montón de mensajes. A ver, ¿desde dónde está? Desde acá. Ok, aquí está. Chloe, ¿te has enterado del incendio? Mándame un mensaje para que no me preocupe. Chloe, ¿estás bien? Chloe, por favor. Estoy bien. Gracias a Dios. Vuelve a casa a tu hora. Mañana temprano tenemos una reunión. ¿Otra vez, Chloe? ¿En serio? Eso ya fue a medianoche, ¿no? Y este es a las... Sí, cinco y dos. Chloe, no puedes seguir haciéndome esto. Me estoy esforzando. Aunque, joder. En serio, Chloe, eres un poquito vaguita. Para caminar eso. Una otra letra a Max. Eso nunca lo envío. Al menos el journal Max me abandone de la manera que el real Max lo hizo. Ya deja de hablarte con eso. Vale, esta calabrita nos dice que es cuando hicimos el cambiazo. Cuando era de... De eso, de hacer... De hacer lo de joder, ¿no? De joder a la gente. Ok, ¿qué dice el siguiente? No, este ya es otro. Max. Ok, esto ya es de lo... Otra vez. Joder, tú con Max a cada rato, mujer. Y tenemos a los padres de Rachel. Nada más. Tenemos a dos personajes más que agarrar, pero no tenemos a nadie. Bueno, ya. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver. Tenemos a otros personajes. Sí, para moverte más rápido. Ya lo sé. ¡Ay, venga ya! ¿Es en serio? Vale, perdonen por eso. Pero es que aparecen esas informaciones y no puedo hacer nada. Zona sin drogas. Zona sin drogas. Y fumarla y fumarla. No me han dicho. Ok, ¿qué más podemos encontrar por aquí? La verdad es que quisiera ver qué es lo que hay acá y qué hay en mi diario donde puedo pintar. A ver, este es el capítulo 2. Tengo lentes limpias. Asiento de conductor. Escóndete agradable. Escóndete agradable. Capo con vistas. Ok, esto creo que lo voy a buscar más adelante, ¿no? ¿Qué es esto? Max would have flopped this shit. A ver, ¿qué es esto? Acá viene Blackwheel. El futuro necesita excelente. Gracias a una generosa donación de parte de la Fundación Presco del próximo curso. Blackwheel ofrece la siguiente asignatura de nuevas en el objetivo de fomentar el talento artístico de alumnos. Concepto visual, introducción de la composición, introducción de la cerámica, Photoshop intermedio en serio, introducción de diseño de personajes y animación, fotografía, asignatura libre. Disponible solo con una propuesta. Nuestro más sincero agradecimiento a Caroline Prescott. Esto de fotografía es por lo que ha venido Max a la ciudad de nuevo, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué más pueden contar por aquí. ¿Bache? Tenías una beca, pero era para los que no tenían futuro económico, ¿verdad? No era por lo que has ganado bastantes cosas. ¿Y esta moto? Tres guesses de cuál es la moto. Seguramente. A la señora que te dio tantos ánimos y que no hiciste bien las cosas. ¿Cuál es la moto? Es que no sé, ya saben que quiero ver lo que hay por acá. El bache. Esto, folleto. No hay más actividades extracurriculares. No hay más actividades extracurriculares. Ok, ¿qué dice? Únete al Club Vortex. Fiesta de la Tempestad. Prescott de Black... Piscina de Blackwell. Todos los alumnos de Blackwell están invitados. Sí, recuerdo esa... Esa fiesta. Me ha jodido bastante con eso. Colillas. Ya te digo, es una mierda este lugar. Eh, eh, aquí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Puedo pintarlo? Mira, quiero pintarlo. A ver, coche. ¿Qué podría usar la Tempest más de? Todos quieren tener un buen tiempo, ¿verdad? Eso es lo del coche, ¿no? A ver. Sí, es lo del coche. Ok, creo que ahora vamos a hablar con el amigo antes de ir con su madre y el otro tipo. ¿Eh? Supongo que este fuego no es una broma. Aún no puedo creer que Rachel lo empezó. Ya te digo. Alerta máxima. Debeído al fuego forestal de la zona. Arcadia Bay se encuentra en la alerta máxima. ¿Cómo actuar? Uno, reaccionar inmediato a la alerta. Esta mosquita es del audio o de otro. Por fuego de forma ordenada. Dos, localiza las salidas de emergencias de la escuela en casa. Tres, evita el protocolo de emergencia con los padres o tutores. Colabora para que Arcadia Bay se mantenga más a salvo. ¿Saben? Aunque digan, esto es irónico. Estoy jugando un juego donde el incendio es provocado. O sea, he probado pegatina. Mi otro vehículo es drama. Es de Rachel o es de otro personaje. Bueno, he oído la noticia de que el estudio de animación Kyoto, no me acuerdo. Es un estudio de animación que ha hecho muchos animes como Clant o otros animes que no me acuerdo. Porque no me acordaría muy bien de qué estudio hace, qué estudio hace. Pero es que ese estudio ha hecho un montón de animes que son últimamente los que nos han gustado en la época. Y hoy en día ya he escuchado la noticia que se ha quemado. Ha habido muertos, 24 muertos creo. Y entre ellos están algunos de las personas que han creado tal anime, tal anime que a muchos les han gustado. La verdad me da mucha pena. Y joder, eso ha sido una mierda. Ha sido una mierda. Y ahorita están diciendo que quieren destruir el edificio entero ya que está quemado. Y poner así tipo un monumento por las personas caídas. Yo, la verdad, prefiero que mejor rehagan todo eso. O sea, sí destruyan el edificio, pero para reconstruirlo otra vez o destruir toda la parte que está quemada. Porque siempre va a pasar tantos desastres, pero la actitud de animación tiene que salir de esas cosas. Elliot. Elliot y yo hemos ido a la escuela juntos desde que estéramos en el jardín. Hasta hoy. Claro, ya me fiero por qué estaba tan enamorado de ti. O sea, has estado con él desde Pertuller y nunca le hemos escuchado de él. Ajá. ¿Y ahora qué? Eh, vale. Este es tan feliz de que la quiera pueda abrazar. Ok, dale aunque sea un premio de consolación. Sabes que eres, sabes que no vas a estar con él nunca y estás enamorado de Rachel, pero apenas un premio de consolación, por favor. O sea, sé que es feo, pero por favor. ¿Eso fue a Rachel Amber involucrada? Sí. Ajá. Y déjame mirar, ¿crees que se fue de Scott Free? No, sí, pero ella intentó cubrir a mí. Ajá. En cualquier modo, ¿qué estás haciendo aquí? Yo pensaba que debería venir rápido para grabar tickets. No, mierda, lo de ir. ¿El Tempest? Dije que podríamos verlo juntos. Sí, 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 había dicho. Ah, sí. Buena llamada. Ajá. ¿Te acuerdas mis textos? ¿Debería estar en la casa después? Mierda, le he leído. Paso en la función, paso de la función, sí, puede ser. No, lo siento. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Quiero decir, no estoy muy grande en hacer planes. Pero, quizás. Bien, bien. Eh, suena, suena bien. Me voy a ir. Mi mamá está esperando a ponerle un moustache en mí. Sua chico. No te preocupes. Nos vemos en el próximo, Elliot. Adiós, Elliot. Nunca te hemos visto en el F Strange 1. Nunca. O eso, no me acuerdo. Una de las dos. Bueno. Aunque dice que estaba en parvulario con él. Así que Max también debería haberlo reconocido, ¿no? Me imagino. Ok, creo que no hay nada más, ¿no? Snake. Al menos tengo, uh, plenty de tiempo libre para tomar el skateboarding nuevamente. Si me siento así. Ok. Es sobre todo el tiempo. David, por favor. Ya sé, ya sé. Sí, nos va a joder. Ah, mierda, me pica. Hola. Chloe, tu madre y yo hemos estado hablando. ¿Y qué es lo que va a pasar? No, me la suda. ¿Podemos dejarlo para luego? ¿Puedo hacerlo después? No creo que puedo manejar otra lucha ahora mismo. ¿Y quién esperas de manejar cosas para ti? ¿Tu madre? Mierda. No necesito una conversación. No con el Sgt. Asshat aquí. Solo necesito un espacio. No usas esa lengua con tu madre. Ok. Es mi madre. Si mi madre tiene algo que decir, ella lo dirá a mí. Ella lo ha. El problema es que no te escuchas. Quizás, si intentes escucharme a mí, en vez de lucharme sobre todo, podrías aprender algo o dos. ¿Vale? ¿Cómo tener ningún trabajo? ¿O cómo ser un soldado? ¿Soldados ponen familia y futuro sobre la misma y ahora? ¿Se acercan de la escuela? Eso es lo que hacen los perros. ¿Qué es lo que se ha expulsado, Chloe? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué tipo de oportunidad te dejaste? ¿Quieres trabajar en el almuerzo? ¿Quién necesitaba mi ayuda? ¿Quién necesitaba mi ayuda? ¿Quién? ¿Tu amiga Rachel? Porque creo que la hija del D.A. va a estar bien. ¡Ah! Necesitamos tu ayuda. ¡Yo! ¡Tu madre! ¡Nos tenemos que tener nuestra propia casa en orden! Ahora mismo, lo que necesito, la mayoría de lo que necesito, es para que los dos de ustedes, comienzan a seguir. ¡Chloe! Aunque no lo crean, si han visto mi anterior gameplay de Left Strange, él sí de verdad se preocupaba por Chloe. Sí se preocupaba por él. Claro. Reset, botón preso. ¿En serio van a registrar mi habitación? Mierda. Bueno, lo bueno es que no tengo la droga. Pero no le compré la droga a Frank. No creo que tenga droga, ¿no? No necesito más disciplina de ti. Necesito a mi mamá. Lo sé, Chloe. Y estoy desculpa, pero David se siente... ¿Joyce? Nosotros se siente que es la mejor manera de comenzar fresa. Mierda. Vamos, Chloe. Chloe, quit Stalin. ¡Ay, rayos! A ver, espero que Chloe no tenga nada de droga, ¿sabes? Espero que no. Esto va a ser de decisión de nuevo. Obedecer, negarse. Si me niego, seguramente me van a decir cualquier estupidez. ¿Pero tengo el papelito del forro o lo tiré? ¡Por favor, Chloe! Dime que tiraste el papelito del forro. Si lo di... O sea, creo que aquí era de cuando... Frank... O sea, si robaba el dinero y le daba a Frank ese dinero, él seguramente me iba a dar el forro y acá estarían problemas, ¿no? Pero no tengo el forro. Así que creo que no voy a tener problemas, ¿no? Espero que sí, por favor. Por favor, ¿Quieres ver mi mierda tan mal? Por favor, por favor, por favor, por favor, que no tenga un porro, que no tenga un porro aquí. Por favor, por favor, por favor, por favor. No he comprado el porro. No he comprado el porro. O sea, tengo... cigarrillos, pero es otra cosa. ¡Ja! ¡Chúpate esa! Listo. Y ahí está. Eso es todo. Y un dedo de medio. ¡Chúpate esa! Listo, ahí está. No compré el forro a Frank. Te perdono. A ti sí, pero olvídate de él. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Estabas bajo una terrible influencia. Solo me preocupo sobre ti. Pero eso no es una excusa. Joyce, no puedes empezar a apologize ahora. Esto solo lo encorrerá. Eso es suficiente de ti, David. Necesitamos empezar a tratarnos más bien. Y eso significa todos nosotros. Necesitamos un nuevo comienzo. Ok. Un nuevo capítulo. Un que va a involucrar a los tres de nosotros juntos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que ambos acuerdan? Que la mejor cosa para todos en este estado... ... es para mí ir a entrar. Oh, Dios. Se va a enojar. Sí. Ya la veo la cara. No me lo imaginaba. Después de todo lo que ha sucedido... Estoy en una perdida. Necesito ayuda. Exactamente. Necesitamos una mano firma para dirigir este barco. No, Chloe. Dime qué sentiste. ¿Otra decisión? Sé que la he cagado. Sé que te has estado esforzando. Sé que te has estado esforzando. Estás intentando. Lo entiendo. Lo siento. Lo siento. Y lo he hecho más difícil para ti. Pero... Pero esto no es la respuesta. Sí. Es la única respuesta que tengo, Chloe. Puta madre. En un millón de años... ... nunca pensé que te elegirías a David sobre mí. ¡Oh, venga! ¡Malditas informaciones! ¡Malditas informaciones! Vale, ya volvimos. Joder, ¿es en serio que aparezcan esas malditas informaciones? No, 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 ni a nadie. Es sobre los tres de nosotros tener un hogar juntos. Será mejor que lo piensas, Chloe. Una vez que todo se va a ir fácilmente, verás lo que puede ser un hogar estable. Ok. Pero tú te estás volviendo de coña. Ya sé cómo va a terminar esto. Y... Oh, ¿dónde están? Han desaparecido. Ni siquiera están en el coche. ¿Y cómo va esto? ¿Yo me pongo atrás? ¿O cómo? No, no entiendo estos coches. ¿Solamente tienen la parte de atrás? ¿O no lo tienen para dos personas? Ah... ¡Hey! Ok, ¿qué? No hay casa. No si él está ahí. Adiós, me largo. Chloe. Déjela ir. ¿Le va a decir a su amigo que se vaya con él? ¿Le va a decir a su amigo que se vaya con él? No, no creo. No, no, no. Vale, entonces, ¿qué mierda? Lo bueno es que no compré el forro, ¿ah? Lo bueno es que no le compré el forro a Frank. O sea, si hubiera agarrado el dinero, hubiera sucedido dos cosas que hemos visto en las elecciones pasadas. Que le hubiera comprado el forro a Frank. O que le hubiera... ¿Cómo es la palabra? O que le hubiera dado el dinero a Joyce. Y seguramente esos idiotas hubieran venido a por mí porque fui la última persona que agarró el dinero. Ahora, ¿dónde está...? ¿A dónde se ha ido mierda? Chloe. ¿Cómo sabes cuál es el camino cuando tu vida toda ha sido volvido a la izquierda? Pues intentando no cagarla, créeme. Intentando no cagarla como todas las demás personas que lo hacen. O sea, sí vas a tener rabietas. Pero tienes que pasar página o todo se irá al carajo. No, no creo. Blackwell se ha terminado conmigo. Yo no puedo volver a casa jamás. ¿Es... ¿Esta pez bosque todo lo que tengo, Bob? ¿Y qué puedes hacer aquí, Chloe? Este es el lugar donde ibas con Rachel y luego viniste. ¡Por el amor de la puta madre! Vale, esto ya es la tercera vez, por el amor de Dios. ¿Es que solamente suben videos los sábados? ¡Pum! Después del desastre que ha pasado ayer aquí, o sea, de lo que hiciste tú y todo, no me sorprendería tanta hueva, ¿no? ¡Es su coche! ¡Es el coche con el que...! No, 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 no hagas eso, Chloe. Es tu coche con el que vas a conocer a Max, o vas a reencontrarte con Max. Lo conozco bien. ¡Vámonos! 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 Pues, ¿qué podemos hacer? A ver... A ver... A ver... ¡No, a ver! ¡No, no va a ver eso! ¡La batería está muerta! ¡Muy muerta! ¡Púdrete! Esta cosa es una mierda Pero Tal vez lo puedo resolver Si esta hermana No se va a correr de nuevo La primera cosa que necesita es Una nueva batería No me ha gustado que te haya pedido que vacíe los bolsillos Seguramente si hubieras encontrado un porro No estarías diciendo eso Pero al final resulta que eres inocente ¿Puedes hacer el favor de olvidarte de David un segundo Y pasar en mí? A lo mejor solo necesito espacio, ¿vale? A lo mejor necesito a mi hija Pobrecita Está pasando por lo peor A ver Consigue una batería Ponle en el camioneta ¿En serio te has hecho un tatuaje? O sea, ¿te has pintado la mano para decir eso? Wow Ok El bate Hmm Creo que estoy todo se rompiendo Por ahora Ya te digo No No voy a ir por ahí Es el coche de tu padre, ¿verdad? Sí, es el coche de su padre Joder A ver, ¿qué podemos encontrar por aquí? ¿Robot de juguete? Es todo divertido en juegos Hasta que este hombre Enslava a todos Acá está el barco A ver, ¿qué más podemos encontrar por aquí? A ver ¿Me ha visto a Warren? Estas magasinas son tan grossas ¿Quién podría mirar esto? Ok, todavía estoy mirando Pero Es solo porque estoy tan fijada En serio Rebértete con candy No me digas A ver, ¿qué más encuentro por aquí? Estás un largo camino De la clube de country Ni siquiera sé que es eso Vamos a ver ¿Tengo algo para hacer pintadas o no? A ver Quiero ver las pintadas Capo con vistas Asiento del conductor Seguramente el asiento del conductor Puede encontrarlo por aquí Una radio Encender A ver Es una radio ¿Pero de dónde salió? No entiendo eso A ver Atizador Ya Acá es donde se podían esconder Qué raro que no se pueda abrir Bandera No será tu bandera pirata No, o sea No habrán tirado tu bandera pirata aquí Me imagino que no Espero que no Ok Busquemos por acá A ver qué podemos encontrar Ah, qué malo Que no se pueda dejar prendido El bate A ver por acá ¿La batería puedo verla? No, no puedo verla Ok A ver qué puedo encontrar por acá Cabeza de maniquí De lo que destruimos Creo que estaba bastante pinta De Rachel la noche Es increíble Que alguien que me conocí Pueda haber hecho Me haces tan nerviosa Ya Tú estabas enamorada No, eres solamente una chica Pobre chica enamorada Ah Bus escolar Eh El bus escolar debe haber algo No Creo que nunca Voy a llevar una de estas Eso es tan Increíble Ya Cartel No me digas Lo que hay que hacer Cartel Carteles Hay un montón de carteles por aquí Max y yo Vimos allí Todo el tiempo Como niños Creo que se ha cerrado Pero No me digas Por lo que vimos allí Toalla de playa Pero qué Cuántas cosas hay aquí Sí Cuántas cosas tira la gente Es como dice esa frase La basura de uno Es el tesoro de otro Jeringa Y este coche Uy Aquí tenemos un coche ¿No? Acá podemos encontrar La batería A ver ¿Qué hay algo? Investigar A ver Vamos a ver Esta Sí Se nota Está muy Chamuscada Y con Óxido Seguramente No funciona Aviso A ver Qué dice Aviso Este vehículo Ha sido confiscado E incautado Por orden judicial Este vehículo Ha sido Retirado Conforme a la Autoridad De otorga El decreto 42 Del juzgado De Oregon El cumplimiento De la sección 2 1 De la ley De narcóticos De 1985 Se considera Delito Distribuir O dañar O modificar En modo Alguno Para propiedad Sin motivo Alguno O sea Que no puedo Agarrar Este coche ¿No? Seguramente Lo podría Agarrar Más adelante Salva vidas Si Si ya te digo Si ya te digo Espera Nathan Conocía A Rachel ¿No? Por esa obra Seguramente Que si ella Hubiera actuado Seguramente Ahí se enamoro De ella A ver ¿Qué es esto? Este mat Ha visto Algunas cosas Másicamente Feet Ok ¿Por acá Que habrá? No hay nada Interesante Por acá Entonces Para robar El coche De los narcóticos Ok Vamos a ver No me digas A mí Esto es un A ver ¿Se puede abrir? Creo que no Ahí está el botón Ahí lo veo Ajá Muy escondidito Estabas ¿No? Perfecto Ahora sí Podremos abrirlo Ok Debe haber una batería buena Aquí Ajá La batería Está increíble Inoficial Carspeak Esta es la cosa Que hace a las otras Las cosas Hacer sus cosas Perfecto Llévemoslo Ok Batería Eres mía ¿Se puede sacar? Aquí vamos La pica De la letra Oh yeah Tenemos la batería Es hora de ir A arreglar el coche ¿Cómo carajo Te lo pones ahí? ¿En serio? ¿Cómo? No veo ni la batería O sea ¿Lo pusiste en tu bolsillo Una batería tan gorda? Está en mi bolsillo Es que mi bolsillo Es mágico Puedo almacenar cualquier cosa En un centímetro cuadrado Puta madre Es que soy malo Haciendo chistes Como Dios manda Pandeja de batería Pongámosla una vez Ok A ver A ver A ver A ver A ver si este motor Puede avanzar ¡Ay! Coño Ok Tiene energía Eso es bueno Ok Vamos a ver ¿Estará funcionando? No sé Todo cerrado Todo listo O sea El motor no puede haberse oxidado No tiene líquido de freno No tiene líquido De eso de ¿Cómo se llama? De refrigerante No va a tener Que no tiene O sea Solamente era la batería nomás ¿El resto está todo bien? Algo me dice Que lo usaban eso Para poder prenderlo ¿Verdad? A ver Con un milagro Solamente necesitaría eso Con un milagro ¿Le falta gasolina? Malito mosquito Pues no Nada Esta cosa Necesita más amor Que lo puedo dar Ahora mismo En el momento Quizás Puedo Limpiarlo Un poco Vamos a limpiarlo Ah Un mensaje de Rachel Chloe Perls Yo soy Una No soy una mierda Para nada Pues mi madre Cree que sí No me es capaz De volver a casa Esta noche ¿Sigues ahí? Voy a pillar Algo a casa No vamos luego En el desguace Nos vemos en nada Más te vale Nos vas Voy a pillar algo De Voy a pillar algo A casa Nos vemos luego En el desguace Vale Está bien Asiento roto Creo que Con una toalla Creo que se podría hacer Suelo oxidado Creo también Saber con qué O sea Con eso de Con esa cosa Que era de Bienvenido ¿Qué será esto? Tal vez No hay otra La luz Que puedo poner Aquí No hay nada más ¿No? El suelo oxidado Sé donde hay una toalla Y sé donde podemos Encontrar la alfombra De bienvenido Pero lo de la luz No sé Ok Tengo cosas Que encontrar Vamos a ver Lo de la luz No sé Onde encontrarlo Pero sé Que podemos Usar La toalla Esto podría Cubrir Esa silla Y Se ve Genial Haciendo Lo Ya Con el olor A mierda Guardando El olor A mierda ¿No crees? Ok Puedo agarrar Más de dos cosas Es lo que no sé Porque acá Había encontrado Que era La alfombra De bienvenido ¿Puedo cogerlo? Listo Ahora solamente Me falta Una luz Pero No sabría Donde encontrar Luz aquí No es en serio No sé No Eso no me ayuda Habrá algo Acá dentro De su coche Otra vez Solamente está El aviso Unas cosas estúpidas Y no hay nada Por acá A ver Por aquí Jeringa No La jeringa No me ayudará En esto O es que Me he olvidado O es que No sé Dónde buscar Es lo que no sé O sea Necesito algo Para luz Aquí O es que Tengo que poner Esos dos objetos Y luego Mágicamente Se me va a encontrar El tercer objeto Ya lo sé Ya lo sé Pero es que No encuentro Una bombilla O algo Con que pueda Dar luz Pondré Los dos objetos Ok Vamos a ver Vale Primero Pondré La alfombra Allá Allá vamos Ponemos esto aquí Y Se quita lo de la Se quita lo del agujero Listo Welcome Me encanta Ok Vamos a ver El asiento Y ahora Reglemos este asiento Con una toallita Muy bonita Pongámosla bien Y Listo Ahora Falta una luz No sé Dónde encontrar Una luz aquí Ok Ahora me falta Algo para poner Acá De la Una bombilla No Portalámparas Tal vez Hay otra La bombilla Que puedo poner Aquí Sí Pero ¿Dónde encuentro Una bombilla? Es lo que no sé Ok Necesito encontrar Una bombilla Me dice ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Es que Se tarda Encuentra Más cosas Para arreglar Ok No sé Dónde encontrar Una bombilla En este lugar Caja Oh Aquí debe haber algo ¿Qué es esto? Ok Que habrá en esta caja Es un muñequito ¿Qué es esto? Parece un muñequito De Elvis ¿Me va a servir Para algo Esa cosa? A ver Vamos a ver A ver Esa cosita Me va a servir Para ponerlo Como bombilla No Es para poner Ponerlo aquí ¿Verdad? Vale Lo voy a poner aquí En serio Eso va Sí Ya lo sé Sí Vamos allá En serio Eso va a decir Algo No me digas Intentemos Encontrar Una bombilla Ahora En serio Esa cosa Va a decir Que nos va a dar Una elección No sabía eso Ok Vamos a buscar Ahora una bombilla Coche No Ese coche Papá No hay bombillas Aquí Ni caga No va a haber bombillas Ahí Barco Ok Puedo subir Al barco A ver Que habrá Aquí adentro A ver Mientras No caiga Estaré bien A ver Coño Más fuerza Más fuerza En serio Con que En serio No pudimos Haber puesto Eso antes O es que Podría haber elegido El del tema Pirata Para ponerla Ahí en la alfombra Una de dos Ahí veo algo El muñequito El robot A ver ¿Puedo agarrar El muñequito El robot? Ah si Puedo cogerlo O sea Cualquier cosa Puedo agarrarlas La bombilla La bombilla Ok Adiós robotito Antes de nada Quisiera ver Si puedo llevarme Esa Si puedo llevarme Esa cosa De los piratas Para poder Ponerla en el Como alfombra En vez de lo De la toalla A ver Ya casi Llegué El incendio Todavía sigue El incendio Capo Copa Ah Acá puedo pintar ¿Qué quiero decir A mis queridos Sailores De los 7 Trash Heaps? Llegué Vamos a pintarlo A ver Cómo me sale Algo está aquí Verdad A ver Cómo te ha quedado La pintada Perfecto Cualquier estúpido Niño que viene Acá Seguramente Se pone así Cabina Ok En serio Voy a ponerme A subir a la cabina Ah No me digas Que va a ser Eso tipo Vamos a reflexionar Unos segundos Escuchando lo que dice Nuestra compañera Joder Esto va a ser una mierda En serio Te vas a echar ahí Saber lo que hay Pasar ¿Verdad? Sí Era eso El incendio Esto ya sigue Va a hablar No puedo creer Rachel Hice ese fuego No creo que No lo pensaba Pero Fue la furia La que hablaba Fue la furia Falta Un Tario Que algo tan destructivo Puede también Ser tan Que hermoso O Un fuego Que empezó En una jarra Pueda UE ...sigure para brillar el todo el cielo. Este... ...es un hielo... ...muy... ...silo. La verdad no sabría decírtelo. No sabría decírtelo, Chloe. Para algunos el fuego es hermoso desde lejos para tomarle foto. Pero de cerca... ...es muy peligroso. Y te da miedo. Es una mierda. No vas a decir nada más para bajar Ok Iré por el Por esa cosa de los piratas A ver si puedo ponerlo en el coche Y la radio Eso me recuerda que la radio también Ok, vamos a bajar La radio también podemos ponerla En el coche, ¿no? A ver, voy a ir por esas cosas Revista A ver, vamos acá La bandera pirata, ¿puedo cogerla? No, no puedo cogerla La radio No, solo puedo apagarla Vale, entonces no hay nada más que puedo hacer, ¿no? Entonces solamente me llevo la bombilla y la pongo en el coche Ok, lo último que queda, ponerle una bombilla Eso parece una Matrix O sea, su cosita que es para ponerla El retrovisor parece una Matrix, qué raro Ok Arreglar Vamos a poner este bombillo en su lugar Listo Ya no queda nada más por arreglar, ¿verdad? Vale, vamos a intentar arrancarla ¿Que lo arranques? ¿Un mensaje? ¿Quién llama a estas horas? Rachel, seguramente Mosquito ¿Sí? ¡Pfff! ¡Franc! ¡Franc! ¡Hola, Frank! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Solo estoy revisando para ver cómo estás haciendo ¿En serio? No No Escucha, tenemos un poco de negocio para discutir ¿Dónde podemos encontrar? ¿Qué tal? Oh, ¿Como drogas? ¡Mmm-hmm! ¡Crizo! Estoy quedando en el jardín de la ciudad, en el norte de la ciudad El jardín de la ciudad, eso es genial Estén ahí, quedé ahí, te veremos pronto Ok ¿Y Frank? ¿Va todo bien? ¿Vas a deshacerte del móvil? ¿Va todo bien? No estoy en problemas o nada ¿Verdad? No sé ¿Has hecho algo para que deberías estar en problemas? No ¿Como, en general? ¿O para ti? Nos vemos pronto Ah, joder Esto se va a poner feo Ok, ahora tenemos que esperar a que Frank venga acá Maldito mosquito de los cojones Tocan el claxon Fumar Muñequito Menear A ver, vamos a menearle Meneate ¿Principal Wells eat pizza con un forco y knife? Hey, nena Ya, es que esos son así A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué hay en el guardafangos? O sea, ¿dónde se ponen las cosas? What the? ¿Qué tenemos aquí? No tengo idea ¿Qué será esto? Es una cartuchera ¿Qué era eso? No sé ¿Qué era eso? Ah, ok Pintar Ah, una pintada Vamos a hacer una pintada Espiritual Escalofriante Espiritual Vamos a hacer una pintada Buenorra A ver Ya está Es el símbolo Exacto El símbolo De que estamos usando nosotros Maldito mosquito Encender Claxon Tabaco A ver Creo que cuando tome el tabaco Seguramente Ok, tocar el claxon ¿Funcionará el claxon? Jejeje Ay, qué bonita época Ok Ah Fumar Ya sabía yo Cuando iniciamos eso de fumar Seguramente era para iniciar la secuencia ¿No? Ya se escucha la música Y eso significa que va a iniciar la secuencia A veces me da pena Chloe Después de todo lo que ha vivido Y después ya sabemos que final le va a tocar Y a veces me da un poco de pena Un cuero Qué poético En serio se va a quedar dormida Se va a quedar dormida La pendeja Tengan cuidado No Ya se va a quedar dormida Vamos a tener otro recuerdo del padre Creo que vamos a tener otro recuerdo del padre No me lo imagino Pero otra vez A ver Vamos a ver Qué recuerdo más nos depara su pasado Lo sabía Esto es raro No, lo que me preocupa es que está pasando Esa imagen está Estaba volando Ahorita en un momento Estaba volando esa imagen Del espiritual What the hell Es el coche de su padre Se está quemando Y hay un cuervo Es Davey Es Williams Es su padre William Hola Otra vez el incendio Esto no tiene sentido Lo sabía Es William Marshmallows Otra vez otro Otro consejo espiritual O es que estamos tan drogados Que ni siquiera sabemos lo que está pasando Hola Juego Palo Hablar Mirar Ya lo sé Pero créeme Sé lo que hubiera pasado Si él estuviera vivo Podemos hablar con él O mirar el fuego Es que me Es que me No No sabría decirte Solamente sé que fue un choque Podemos hablar con él ¿Papá? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ok Hazar Le voy a hablar ahora Porque no sé qué está pasando ¡Maldito mosquito! Hola ¿Podías hablarme? ¿O es que solamente nos Me hiciste Venir a este lado espiritual Solamente para hacer malvadiscos Conmigo Increíble ¿No es? ¿No es? No puedo mirar ¿El incendio? Claro No pretendes No estás mesmerizado ¿Qué? ¿Hospitalizado? ¿Hipnotizado? Maldita sea No leo bien ya ¿Ves? Estás tan acostumbrado Ya un poco Como ya dicho Ya un poco El fuego nos Añadea Añadea Como la oscuridad Pero la oscuridad Añadea 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 ¿Qué Añadea 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 ¿Pero qué? Pero a veces Añadea 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 ¿Te refieres A un peligro mayor? Si te refieres Añadea ¿Te refieres Al huracán? El fuego Es jealoso Chloe Quiere Toda la belleza Para sí Esa es por eso Necesitas Cuidado 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 ¿De qué? ¿Con qué? ¿Con quién? ¡Oh mierda! ¡Oh dios! ¡Oh dios! ¡Se lo está comiendo Su carne! ¿Va a guardarse La partida Por aquí? ¡Coño! Eso sí fue Un poco tétrico O sea ¿Va a haber Otro incendio? ¿O es que me está Diciendo algo Que no sé? Es que no lo sé Eso me intriga Un poco ¿Qué ha pasado? ¿Rachel? ¿No te dije Tienes que no te he dormido Con una cigarette lit Podría empezar un fuego Ya como tú Lo provocaste El otro No me digas 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 ¿Vas a invitarme O qué? ¿Vas a invitarmeme? Me encanta... Me encanta dar las ruedas a los drifters extraños. Gracias. ¡Mierda! Estás ocupada. No es nada. Solo un poco que encontré por encima. ¿Una roja? ¿Una luz blanca? ¡Oh, sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Exacto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Chloe! ¡Esto es increíble! No puedo creer que ya nos encontraste un vehículo de escape. ¡Eso espero! Esa es la esperanza. Pero todavía no lo conduce. Lo descubrirás. Y mientras estás en ello... También vamos a necesitar algo de dinero. ¿Sabes? Para comprar cosas. Ajá. El coche y dinero. ¿Algo más que quieras? Llego que no hay desplazamiento. Solo espero que no termine como esa película de las dos chicas que van por el campo y que caen a un acantilado. En la reunión de La Wells. Estoy muy desculpada. No puedo creer que realmente te expulsó. No. No hay razón para prolongar lo inevitable. Es definitivamente la perdida de Blackwell. Sí. 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 Ya fue por esto. No puedo controlar mi mejor manera. Terapia. Terapia. Y ya metas la que batería me incidentalcada. Te he escuchado. Hola, Doc. Hay este dildo con un moustache que ha estado tratando a mi mamá y ahora piensa... No sé. Hmm, eso es un difícil. No estoy seguro de que realmente hay algo que puedes hacer. Entonces, ¿qué por qué estoy hablando con vosotros? Solo porque no puedes detenerlo no significa que no te luchas. La resistencia empieza ahora. Bien, vas a necesitar un nuevo nombre para marcar a tu enemigo. ¿Qué tienes? Mano maestro. Mierdastro. Mierdastro. Es... un stepfuck. Porque es un... estúpido... ...fucking... ...fuck. Poético. ¿Puedo también sugerir? ¿Pollastro? ¿Por qué un stepfuck? Porque... ...el clima en tu mamá cada noche. ¡No! ¡Por favor! ...el incendio Blackwheel te toca. Blackwheel. Yo he salido de la escuela y... ...no estoy totalmente segura de qué hacer con eso. ¿Pero decir cómo lidiar con tus sentimientos de miedo y desesperación? No. Quiero decir, cómo expresar mis sentimientos intensos. ...por salir de la escuela, yo también la tuve, pero solamente cuando termine la escuela completa. ¿Puedes decirme? Yo diría que estoy excepcionalmente bien ajustada. Yo esperaba que mi licencia de terapia no te ha llamado antes. ...el incendio... ...el incendio. ¿En serio te vas a decir? ¿En serio? ¿En serio? Alguien que también era... ¿Puedo añadirlo? Un golpeo en el departamento de looks. Quizás este amigo de tu... Que, reitero, debe ser increíble. Necesitó a alguien en su vida para enseñarle. ¿Cómo robar el vino de los picnijos? ¿Cómo no dar una mierda? Porque... Estaba cansada de tener que dar muchas mierdas todo el tiempo. Eso... No hace sentido. Eso fue... En realidad... Un poco terapéutico. Gracias. Siempre es un placer... Descubrirse en la mente de Chloe Price. Y ahora es tu turno. Cuéntame todo lo que es como... Ser la hija de Arcadia Bay... La más famosa escondida. Se suena. ¿Tú blunt? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo hago a veces. No. Estoy solo... No lo sé. No. 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 No tengo que tomar la decisión. Wiles. El incendio. La camioneta. Camioneta. No. 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 Tengo que hablar de algo más. O... No sé. Del incendio directamente tengo que hablarle. No. 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 ¿Cómo puedo asegurarme de que no termine como él? Solo necesitas a alguien alrededor que te gusta por quien eres... ...y no te preocupes de llamar mierda cuando necesitas. Déjame saber si encuentras algún candidato para el trabajo. Aquí estoy, amiga mía. Aquí estoy. ¡Mierda! Es hora de jugar. Como si mi vida no tenía suficiente drama en ella. Buena suerte. ¿Sabes que nunca deberías decirle a un actor buena suerte antes de un show? Es mala suerte. ¿Cómo siempre deberías decirle a una buena suerte o mala suerte? Deberías decirle a una pierna. Eso es. Es entre esas dos, me acuerdo. Hey. Estaba pensando que después del show... ...puedo ir a hacer algo. ¿En serio? Solo tú y yo. ¿Es algo criminal? ¿Criminalmente divertido? ¡Amen! Espera, te olvidaste tu bolsa. Es para ti. Solo un pequeño kit de survival para tu nueva vida en el lamb. Estaba seguro, Chloe. Ok. Gracias. Es una chica rebelde, pero se le puede arreglar un poco, ¿no? ¿Pero qué me ha dejado? ¡Ah! ¡Por fin! ¡El nuevo hogar! ¡La casa en donde ahora Rachel y Max jugaban aquí después de lo que pasó en Ref Strange! ¡Hola, Junk Stack! ¡La chabola! ¡Genial! ¿Ahora qué puedo hacer aquí? Un nuevo hogar, un nuevo comienzo, ¿verdad? ¡Oh, Mike! A ver qué dice. He esperado que te han expulsado para siempre, lo siento. Sí, me ha salido una con Wiles. ¿Lo pillas? Steve dice que eres una friki. Ok. Tienes tiempo para ver a Rachel Amber's misterio bag. Pero lo dejaremos para el siguiente gameplay porque ya damos una hora. Espero que os haya gustado este gameplay del Ref Strange. Acá está la famosa pared, la famosa pared. ¿Saben qué? Una pintadita rápida. Aquí es donde podemos pintar esa cosa. Chloe estuvo aquí. Es la pintada famosa. Es la pintada famosa en donde ahí decía, y luego Max pone, Max y Chloe estuvieron aquí. Bueno, espero que os haya gustado este gameplay del Ref Strange Revolve de Bedford and the Storm. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Oh, ya te digo, ya te digo. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.